No, Sam ni le rogó a Rosita Goto, yo sé que así hablamos coloquialmente, pero es una manera muy pobre de hablar, ni la estuvo cortejando o estuvo enamorado de ella durante 17 años. Yo sé que las películas no reflejan que hayan pasado 17 años entre el cumpleaños de Bilbo y la partida de Frodo rumbo a Rivendell para destruir el anillo, pero ante la constatación de esta discrepancia entre los libros y las películas no debemos insistir en lo que vemos en las películas. Sam no tenía la edad que aparenta en las películas durante la fiesta de Bilbo porque Sam es mucho más joven que Frodo. Sam nació algo así como en el año 2980 de la tercera edad y el cumpleaños 111 de Bilbo cuando él deja bolsón cerrado y le deja el anillo a Frodo es en el 3001. Ese día, por cierto, 22 de septiembre del 3001, Frodo cumple los 33 años de edad que sería la mayoría de edad hobbit, mientras que Sam era un joven de 21 años que en términos hobbits, para los hobbits sería básicamente aún un niño y Rosita Cotto no era de una edad muy distante a la de Sam, así que no, no hubo 17 años de rogarle a Rosita Cotto. Cuando Frodo parte de Bolsón Cerrado con dirección a Rivendell, él tenía ya 50 años, mientras que Sam tendría, si no me falla la aritmética, algo así como 38 años, lo cual sería un hobbit bastante joven, un jovenzuelo. En cambio Frodo ya estaría entrando a una edad madura en gran plenitud. Lo mismo vale, por cierto, para Merry y Pippin. Merry era ligeramente más joven que Sam y Pippin todavía no alcanzaba siquiera la mayoría de edad, lo cual, por cierto, se condice bastante bien con su personalidad caótico. Toda la interacción que vemos entre los hobbits protagonistas de la historia, Frodo, Sam, Merry y Pippin, en las películas de Peter Jackson, en esa fiesta de Bilbo, es creado por las películas, por la adaptación, pues como parte del arte de hacer una película, están fijando a los personajes, su carácter y sus relaciones. En los libros nada de eso ocurre, no hay un Sam bailando con Rosita Cotto, ni Merry y Pippin robándose los juegos pirotécnicos de Gandalf, o como en las versiones extendidas, después lavando platos.